Muchos hemos tenido la suerte de jugar la adorable consola Sega Genesis, y para recordar viejos tiempos hoy les traemos lo que son, en nuestra opinión, sus mejores juegos. Si te gusta el video dale like y compártelo con tus amigos, y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. Cuando Dragon Ball Z aún no había llegado al país de manera oficial, algunos cartuchos de este título llegaron a hogares para volver locos a los fanáticos de Sega. Aún en japonés supimos aprender sus mecánicas que incluyen movimientos personalizados para cada uno de sus personajes, ataques de desesperación y amplios escenarios prácticamente dibujados por el mismo motor y llama, los cuales funcionaban en dos partes, cielo y tierra, lo que no solo aumentaba su tamaño, sino que también permitían desarrollar estrategias de combate ajustables a las técnicas de nuestro personaje. Mientras que era un tanto corto en modo campaña, su nivel de dificultad ajustaba la balanza, pero el verdadero paso del juego se encontraba en el modo versus. La brillante experiencia de Dragon Ball Z, Buyo Red Suden, ha arruinado amistades, pero de la manera más divertida posible. Street Fighter 2 Champion Edition La primera de las versiones actualizadas del Street Fighter 2 añadió como novedad los Grand Masters. Cuatro luchadores finales controlados por la inteligencia artificial, Balrog, Vega, Zagat y Envison como personajes jugables, así como los Mirror Matches, luchas contra el mismo personaje. A su vez, las técnicas de ocho personajes principales fueron refinadas para mejorar el juego multijugador. Streets of Rage 2 Esta secuela nos sitúa un año después de los acontecimientos del primer juego. Adam Hunter es raptado por el malvado Mr. X y los pandilleros han tomado las calles. Es hora de hacer justicia por mano propia, ahora con dos nuevos personajes, Max Thunder y Eddie Hunter. Si bien la jugabilidad era prácticamente la misma que la del primer juego, la diversión se mantuvo a la par para entregarnos un beat'em up divertidísimo, en especial cuando jugábamos con amigos. Mortal Kombat 2 El estudio Prop lo hizo de nuevo, tomando el más violento, más avanzado de todos los arcades y llevándolos sin problemas a SEGA Genesis. Muchos consideran que la versión de Super Nintendo es superior, pero el control de SEGA siempre estuvo mejor preparado para juegos de pelea. Una experiencia sin igual en su momento y que, a pesar de la rudimentaria tecnología gráfica que Midway usaba, se sigue viendo igual de brutal e impactante que siempre. Sonic the Hedgehog and Knuckles El plan de SEGA era llevar a su popular Eris Azul a la cima con un juego más largo, complejo y variado que cualquiera que hemos visto para consolas. Tanto que tuvieron que separarlo en dos y a la vez darnos forma de jugarlos a la vez. Cada nivel diseñado para dos personajes distintos, con miles de secretos para descubrir. Visualmente impactante, ajustado, adictivo, gaming puro. Un ejemplo de lo que mejor podía ser esta consola adorada por los gamers de todo el mundo. Y estos han sido nuestros elegidos. ¿Cuáles son tus favoritos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima.